Hola, amigos. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes una fragancia que ha estado dando mucho de qué hablar. No se vayan, porque este vídeo está lleno de sorpresas. Y antes de comenzar, asegúrense de darle like, dejarme un comentario y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis futuras reseñas. Lien Blue Cine de la Tafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva. Lien Blue Cine se lanzó en 2023. Las notas de salida son bergamota, romero y pimienta. Las notas de corazón son notas marinas y violeta. Las notas de fondo son almizcle, ámbar y patchouli. Como bien sabemos, la marca La Tafa es muy conocida. Sin embargo, esta fragancia llamó mucho mi atención por el nombre Lien Blue Cine. Como puedes ver, esta es la botellita. Es bastante simple, con un líquido de color amarillento y un estilo pintado azul que deja ver el contenido. Tiene un pequeño escudo con el nombre de Lien. La tapa parece metálica, pero en realidad es de plástico, aunque está bien lograda. Vamos a atomizarlo para que veas cómo es la distribución. Como puedes ver, su atomizador no me termina de gustar, sin embargo, funciona bien. Desde el primer segundo en el que lo atomizas, si te mencionan Ague Dijio Profondo, te diría que sí, definitivamente me lleva hacia ese aroma, aunque hay diferencias. Sin embargo, si te hará pensar en Ague Dijio Profondo. La línea Ague Dijio me gusta bastante, y en específico, Profondo me gusta mucho porque es una versión más moderna, más salada, más marina y brillante de Ague Dijio, ideal para días calurosos. Sabemos que, en general, los perfumes de Giorgio Armani no son tan económicos, aunque los encuentres en tiendas de descuento. No son fragancias muy accesibles. Entonces, si me dices que Lien Blue Cine es similar a Profondo pero a un precio más bajo, pues vamos a ver qué nos propone. Esta es una fragancia que definitivamente me recuerda a Ague Dijio. Sin embargo, hay ciertas diferencias. Conforme se va desarrollando, la cosa cambia. De hecho, te diría que de salida me gusta más Lien Blue Cine. He notado que, con el tiempo, Lien Blue Cine es un perfume más fresco y un poco más brillante en la salida. Es decir, tiene el lado cítrico, pero en comparación con Profondo, que tiene cítricos ligeramente más dulces, este se queda más en el tema de la bergamota, es decir, más fresco y un poco más ácido. Conforme se desarrolla la fragancia, notarás que Profondo tiene un poco más de densidad y cuerpo, mientras que Lien Blue Cine se queda un poco más ligero y transparente, lo que también afecta su desempeño. Lien Blue Cine es una fragancia que me dura aproximadamente unas 6 a 7 horas, mientras que Profondo me dura alrededor de 8 horas. Entonces, aunque sí es más ligero que Profondo, no es extremadamente ligero. Da sus buenas horas de duración, lo cual está bastante bien. En resumen, aunque se parecen, la diferencia es que Lien Blue Cine es ligeramente más fresco, más ácido y con un poco menos de cuerpo. Profondo tiene más matices y es un poco más denso sin llegar a ser pesado. Teniendo esto en cuenta, Profondo te va a costar aproximadamente 3 o 4 veces más, mientras que Lien Blue Cine te costará bastante menos por 100 mililitros. Entonces, me parece una muy buena alternativa. Si me preguntas cuál me gusta más, te diré que prefiero Profondo, pero Lien Blue Cine es una excelente opción por su precio. Tiene similitud cercana con Agwe Digio Profondo y un muy leve parecido al Dylan Blue. Eso es todo por hoy. Los ánimo a visitar nuestra tienda de perfumes, dejaré el enlace en la descripción. No se pierdan nuestras ofertas. Espero que hayan disfrutado esta reseña tanto como yo disfruté hacerla para ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima.